Hay que comprarlo para... Ahí está. Y quedan excelentes para regalos. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y hoy estamos en la Plaza Iván. Estamos hasta el fondo y estamos con la tienda La Docenita. Ellos trabajan algo de papelería, trabajan algo de juguete. Y ahorita también están trabajando Taza. Miren, nosotros estamos... Bueno, ellos están ubicados aquí. Todo esto es la Plaza Iván. Están exactamente enfrente del eje 1. Solo que hay ambulantes, chicas. No permiten ver muy bien fácilmente la puerta de la plaza. Pero ustedes pregunten por aquí, por la Plaza Iván. Están muy cerca de Pasaje Tepito. Y fácilmente los van a poder encontrar. Pueden ingresar y venirse así hasta el fondo. Y ya van a encontrar la tienda que se llama La Docenita. Y bueno, la Plaza Iván está ubicada en el eje 1 número 44 para mayor referencia de ustedes. Queda en medio de entre Metro Tepito y Metro Lagunilla. Está exactamente en medio, pero les digo, sobre el eje 1. Y por ahí es muy fácil preguntar y que les indiquen dónde está la Plaza Iván. Miren, vamos a empezar de este lado. Ellos ya saben que trabajan bastante papelería. Y por supuesto, ahorita tienen estos modelos de mochila. Por ejemplo, esta que estamos viendo por acá tiene un costo de $160 pesos. Recuerden que hay que comprar 3 piezas de toda la tienda para que se les respete su mayoreo. Pero también les venden desde una sola pieza. La que estamos viendo hasta el fondo tiene un costo de $170 pesos. Y abajo lo que ellos manejan es todo este tipo. De plumas, marcadores, en diferentes colores, algunos de gel. Algunos de doble punta, en colores neón. Miren, por ejemplo, estos. En colores neón, paquetes ya más grandes. Por ejemplo, esta tiene un costo de $65 pesos. Al mayoreo. Y por ejemplo, esta, en un costo de $25 pesos al mayoreo. Esta nada más contiene 12 piezas. Y también se las venden por docenas. Por ejemplo, esta, por docena les queda en $270 pesos. Ahorita, chicas, es lo que tienen. Pero ellos van a surtir más papelería kawaii próximamente. Así que cuando ustedes vengan, puede que ya tengan más modelos diferentes. Pues recuerden que ahorita está saliendo todo lo que es esta temporada de reyes. De hecho, ellos manejaron bastante juguete. Ahorita todavía les voy a mostrar lo que tienen. Para que todavía ustedes puedan tener la oportunidad de venir y ver qué hay. Y puedan adquirir lo que ustedes estén necesitando. Miren, por ejemplo, este es un marca textos. Tiene un costo de $30 pesos al mayoreo. Y si ustedes llevan también por docena, tiene un costo de $330 pesos. Y así van a encontrar diferentes modelitos de todo este tipo. Les digo de marca textos, marcadores, plumas. Pero les dan la opción de comprar por docena de un solo modelo y se les mejora el precio. Por ejemplo, estos. Si ustedes llevan por docena, les queda en un costo de $990 pesos. Marca textos como estos. Yamaz kawaii en $180 pesos la docena. Y también tienen de este lado este tipo de perforadoras, de figuras. Que también ahorita en la temporada, todo este detallito se ocupa mucho. Para los regalitos o para cositas que queremos. Manualidades que queremos hacer para nuestros regalos o nuestras decoraciones. Entonces, estas dicen que tienen un costo de $180 por docena. Ajá. Y estas pequeñititas, son las más chiquitas. Dice que tienen un costo de $10 pesos al mayoreo. Ya todos esos detalles ustedes vengan a checarlos. De este lado también tienen algo de goma. Que ya saben que esta siempre es vendible. Y ahorita que ya oficialmente regresaron las clases. Pues todo esto se empieza a mover bastante. Tienen de este tipo de... Como de crayón. De crayolitas. Que se les va quitando la punta una por otra. Y o sea, se desmontan y se vuelven a montar. Tienen un costo de $27 pesos. El paquetito así. Colores de este del económico en $12 pesos. Por acá también tienen reglas flexibles. En $5 pesos. $50 por docena. Si ustedes venden, bueno, pues esa es una buena opción. Este es este paquete. Este viene por paquete. Tiene un costo de $70 pesos. Y de este lado paquetes así de baloncito. Miren. Y tiene un costo de $200 pesos. La red contiene 5 piezas. Este también se vendió bastante bien. Nos refieren. Ahorita para la temporada. Ahora, miren. De este lado también tienen bastante papelería. Entre calculadoras como estas. De tamaño más grande en $65 pesos. Marca textos de doble punta. Ya saben que estos son indelebles. Están en $30 pesos. Son gruesos. Bueno, de una punta es grueso y de una punta es delgado. Este tipo de marcador. En $85 pesos. De este lápiz. En color rojo y color azul. $20 pesos. Cellitos. $100 pesos. El paquete. Y de arriba, miren. Este tipo de alcancías que estuvo de super moda ahorita. Son de las que se hacen mochilitas. Tienen un costo de $280 pesos. O de este lado estas. Que son como digitales. $260 pesos. Peluches. De este personaje. O chicleras también. Miren. En un costo de $170 pesos. Tienen todavía varios detallitos para que ustedes vengan a visitarlos. Por ejemplo, este estilo de muñequita así en su carriola. Tiene un costo de $10 pesos. Miren. Creo que se ve muy bien para el precio. Y de este lado también tienen este tipo de portagel. ¿Qué precio tiene el portagel? Este está en $90 con una docena. Y la lámina en $50. Y trae 12 piezas también. Ok. ¿Estos vienen surtidos o todos son iguales? Vienen surtidas. Vienen surtidos modelos cada vez. Ahí está. Ahora, de este lado, ellos están trabajando la taza para el 14 de febrero. Miren. Les voy a presentar los modelos que tienen. Porque también, bueno, si ustedes pueden darse cuenta, tienen peluche. Ahorita vamos para allá. Pero primero vamos a ver las tazas. Miren. Y la taza tiene un costo de 3 por 100, ¿verdad? 3 por 100. Ajá. 360 por docena. 360 por docena, chicas. Si ustedes quieren vender. O 3 por 100 si nada más quieren para alguna compra personal. Hay varios modelitos. Para que ustedes puedan escoger. Ahorita, les vuelvo a repetir. Pues hay buen surtido. Está llegando todo el producto. Estamos a principios de la temporada. Hay para poder escoger los modelos que más nos gusten. Para que ustedes vengan a escoger. Miren. Tienen varios modelitos como de búho, de corazones. Un poquito más formales. Todo para que ustedes elijan. Miren. Y de este lado ya es donde tienen el peluche. El peluche ya saben que se vende bastante bien ahorita para la temporada. Y por ejemplo, este lo van a encontrar así en su cajita de acetato. Tiene un costo de 3 por 130 pesos. Y varios modelitos a escoger. Ya se los dan así con la cajita. O si se los quieren llevar sueltos, también se los dan sueltos. Pero a lo que voy es que contiene también la cajita para que ustedes los puedan armar así. Ya se les metió un chocolatito, una florecita. Y quedan excelentes para regalo. El peluche, chicas. 3 por 130. Arriba, bueno, mucho del juguete que ellos estuvieron manejando. Y que pues todavía de algunos tienen por ahí todavía artículos. Porque les digo que ahorita también ya van a ellos a resurtir lo nuevo que es sobre todo la papelería. Sale, pero ahorita, bueno, yo los invito a que vengan sobre todo a lo que es la taza. Que es lo que se está moviendo ahorita, que es la temporada que se viene. Y es lo que más estamos buscando. Por acá también tienen más modelitos. Y miren, nos dice que tiene un costo de 360 pesos por docena. Y aquí encontramos más modelitos. De taza. Miren estos. ¿Qué tal? De ositos. De corazones. O de ositos en diferentes modelos. Varios, varios modelitos para que ustedes vengan ahorita a surtir a su gusto. Están a buen tiempo. Les digo, la temporada está empezando y ahorita es cuando empieza a salir todo. Y hay que comprarlo para la vendimia que se avecina. Que ojalá, chicas, sea muy buena para todas. Y todos, por supuesto. Porque realmente los costos del transporte han subido bastante. La mercancía ha subido bastante de todo tipo. Ya ven que desde el juguete estuvo un poquito más elevado. Pero esperemos en Dios que todo fluya bien y que las ventas estén a la alza para todos, por supuesto. Bueno, yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Visítenlos ellos. Los estarán esperando con todo este producto. Sobre todo del 14 de febrero. Y papelería que les va a estar llegando. Recuerden, están ubicados en la Plaza Iván. Y ellos son la tienda La Docenita. Las quiero mucho, chicas. Denos un like. Y cuando vengan, por favor, recomiéndenos. Hasta luego.